Interesante la participación, el llamado, la convocatoria de las autoridades indígenas, de los programas de salud, de las consejerías zonales a este ejercicio y a esta convocatoria a la Junta Directiva de Salud del Consejo Regional Indígena del Cauca, que nos permitirá revisar el modelo de salud hoy, cómo está, cómo está ese modelo de salud en el marco de la Ley 100, cuáles son los efectos que nos han causado este modelo, hacia dónde apunta ese modelo y cómo ese modelo de la Ley 100 hoy nos ha ido fracturando, cómo ese modelo de la Ley 100 enfocado en un modelo de mercado, enfocado en un tema más individual que colectivo, cómo lo revisamos. Por eso convocamos a esta Junta Directiva y de verdad que hay un grado de satisfacción porque las autoridades respondieron a este ejercicio y poder analizar y proyectar cómo vamos a dimensionar y consolidar el sistema, nuestro sistema, el CISPI. Y aquí estamos mirando dos cosas, seguimos en el marco de la Ley 100 o fortalecemos en el marco del derecho propio de las mismas normas del Estado como la Ley 751 y exigimos ese derecho a la salud. Y exigir derecho significa que nosotros, el gobierno y el Estado colombiano respondan a nuestro proceso, respondan a las dinámicas de las comunidades y respondan en ese ejercicio, no simplemente en el marco del mercado, sino en el marco de los derechos de las comunidades y ese derecho es el que hoy estamos sentados pensando cómo vamos a avanzar y cómo vamos a dar el paso para fortalecer nuestro sistema. Hoy se están sacando elementos importantes para lo que se determinará de manera ya definitiva en el 15º Congreso Regional Indígena que se hace en Río Blanco, Sotila. Sí, hoy en esta Junta Directiva, hoy y mañana lo que estamos es tratando de definir un camino, una ruta para llegar al Congreso XV del Consejo Regional Indígena del Cauca en Río Blanco el próximo 25 al 30, de llegar con algo más preciso, algo más concertado, algo más ajustado a la dinámica de los pueblos y poder definir unas rutas que llevarán, en este caso en el tema de salud, fortalecer el sistema de salud propia intercultural CISPI y nos llevará a tomar verdaderamente unos deslindes hacia el ejercicio del gobierno propio. Bueno, finalmente compañero, pues cuál es el mensaje para el resto de pueblos indígenas en nuestro país que vienen ejerciendo y también tomando al Cauca como un ejemplo para caminar en esto de salud intercultural. Es invitar no solamente a los pueblos indígenas, es invitar a los campesinos, a los afros, al sector urbano a que revisemos que este modelo que nos han colocado el modelo de la ley 100 es un modelo enfocado en el mercado, enfocado simplemente a la enfermedad y nosotros estamos pensando más en el ejercicio de la exigencia de un derecho a la salud que valoren los procesos que hacemos, que construimos y que no simplemente se piense en los enfermos, se piense en la vida, se piense en un asunto mucho más integral. Eso es lo que estamos haciendo, invitamos a todos a que pensemos y que exijamos derechos. Hoy tenemos derechos en la Constitución, por lo tanto es invitarlo a que revisemos y el gobierno tiene que responder por un derecho fundamental como es el derecho a la salud y en este caso a la vida, a la integralidad de los pueblos y de las comunidades indígenas y sectores sociales del país. ¡Gracias! ¡Gracias!